Muy buenos días. Bueno, hoy les quiero hablar de Putin porque vamos a tener Putin para mucho rato, ¿no? Ya antes de que acabara la votación de la reforma constitucional que le permitirá a Putin seguir en el poder, supimos que ayer por la tarde tenía un respaldo por encima del 77%, muy superior al 50% que necesitaba para que fuera aprobada la reforma. Sabemos, eso sí, que el proceso estuvo lleno de irregularidades de principio a fin y que a Putin, bueno, pues eso parece importarle más bien poco. La votación, para empezar, duró una semana. Ustedes se imaginan algo sin precedentes en Rusia y yo creo que en el mundo entero, ¿no? Las urnas estuvieron disponibles desde el 25 de junio y Putin dijo que, bueno, que él ponía esas urnas durante una semana para evitar aglomeraciones debido a la pandemia. Esa fue la disculpa que usó. Las urnas se volvieron ambulantes, itinerantes, es decir, andaban de un lado para el otro. Estuvieron en casas, las pusieron en los patios de las viviendas, hasta en los buses, hasta en los autobuses. Había urnas para votar y ni hablar del voto telemático, que eso fue un auténtico caos. Hubo gente que votó más de una vez y algunos no pudieron votar porque otros ya habían votado en su nombre. En definitiva, todo un compendio de irregularidades que no solo, pues no sonrojan a Putin, no crean, ¿no? Sino que no alteran en lo más mínimo ese rostro impenetrable y de hielo que él tiene, ¿no? La reforma no solo le permitirá a Putin seguir en el poder, sino que actualizará el salario mínimo y las pensiones de los rusos. Y habrá también, se hará una mención de Dios en la Constitución y la tipificación del matrimonio como la unión exclusiva entre un hombre y una mujer. Es decir, quedan prohibidos los matrimonios homosexuales. Habrá también otras 200 modificaciones entre las que está la protección de la cultura rusa, la protección de la verdad histórica. Y esta es muy interesante. Es la enmienda que establece la prioridad de la Constitución rusa sobre el derecho internacional. De modo que el país se apoyará en su carta magna en caso de que las decisiones de instituciones internacionales no le interesen. Peligroso. De modo que Putin, quien tanto ha criticado a los zar y que repite constantemente que él no es un zar porque él no reina, sino que trabaja todo el día. Bueno, pues va camino de atornillarse tanto o más años que la realeza rusa a la que él tanto critica. Catalina la Grande reinó 34 años, Pedro el Grande estuvo casi 43 y Putin es posible que se quede 36 con esta reforma. Así que, como les dije, tendremos Putin para rato, ¿no? Monserrat, qué maravilla, qué maravilla de relato este que nos hace Putin para rato. Va para 36 años. El nuevo zar de toda la Rusia, si quién lo creyera. El nombre de Dios en la Constitución rusa. ¿No les parece eso absolutamente sorprendente? Maravilloso desde muchos puntos de vista. Matrimonio es entre hombre y mujer. No digo, no coincido con Monserrat, habría que verlo que se prohíba la unión permanente entre dos hombres o entre dos mujeres. Lo que pasa es que eso no es matrimonio. El matrimonio es entre un hombre y una mujer, lo dirá la Constitución rusa. La Constitución que le permitirá a Putin quedarse en el poder por treinta y tantos años. De manera que tendremos zar de Rusia para mucho tiempo.